Si pudiéramos acercarnos a un arrecife de coral, tal vez quedaríamos impresionados por la variedad de formas, tamaños, colores y especies que veríamos interactuar ahí. Pero tal vez lo más sorprendente y lo que no nos esperaríamos encontrar es el sonido. ¡Así es! Sumergirse en las aguas de nuestros océanos no solo implica un espectáculo visual de flora y fauna, sino que también nuestros oídos tendrían que adaptarse a todo nuevo paisaje sonoro. Y tal vez estés pensando en los sonidos de las ballenas o Sebastián cantando bajo el mar. Pero el día de hoy queremos hablar de las criaturas que hacen del océano el equivalente a la cuadra de la que puedes esperar un fiestón 7 días de la semana. Los camarones chasqueadores o pistola. Los camarones chasqueadores son toda una familia, es decir, incluyen varios géneros y especies. De camarones que se caracterizan por dos razones. Les gusta vivir en grietas de aguas someras y cálidas y más importante, la razón por la que tienen ese nombre. Es porque una de sus pinzas es extra larga, como si hubieran ido a hacer pesas con un solo brazo, lo que les permite hacer sus famosos chasquilos. Pero ¿cómo funciona esto? Pues resulta que no es una cuestión de chocar las pinzas y sonar como castañuelas de bailarinas de flamenco, sino que al cerrar sus pinzas mueven el agua tan rápidamente, a 25 metros por segundo, que se reduce la presión alrededor de las burbujas de aire disueltas en el agua. Lo que a su vez provoca que éstas se expandan. Al bajar la velocidad, el agua en movimiento aumenta la presión y ¡pum! Las burbujas implosionan, causando ese característico sonido. Y tal vez estés pensando que con esto basta para cubrir tu cuota de datos curiosos del día, ya que ahora podrás enseñarle a tu familia estos camarones que suenan como adictos a aplastar extensiones enteras de burbujas de plástico. Pero lo impactante de esta capacidad es que para criaturas más pequeñas que una lámina de goma de mascar, los chasquidos de estos camarones son letales. Esto porque las vibraciones que provocan en el agua tienen un nivel de 200 decibeles. Y si esta cantidad no significa nada todavía para ti, ahora veremos por qué puede ser letal. ¡Vamos a la ciencioesfera! Podemos definir el sonido como ondas que se mueven en un medio como el agua o el aire, comprimiendo y descomprimiendo sus componentes y cuyo efecto detectamos a través de nuestros oídos. Estas ondas tienen componentes importantes para el tema de este video. Su frecuencia, o sea, qué tan rápido se mueven, y su amplitud, es decir, qué tan intensa o fuerte es. La frecuencia medida en hertz es lo que hace que escuchemos sonidos muy agudos o muy graves, cuando la frecuencia es alta o baja respectivamente. También hay frecuencias tan bajas o altas que nuestros oídos no llegan a detectarlas. Por el otro lado, la amplitud de las ondas de sonido se mide en decibeles, que dependen de la presión del medio y distancia a la que estemos de la fuente de sonido. Por ejemplo, una conversación normal equivale a 50 decibeles. Una licuadora son 80. A este punto ya nos empieza a molestar. Un trueno 120. Si tronara junto a nosotros nos dolería muchísimo. Y un jet desplazando a 150 decibeles nos destruiría el tímpano. El sonido más fuerte registrado en la superficie de la Tierra ha sido el cohete Saturn V, con 204 decibeles. A ese nivel nuestro cuerpo no soporta las vibraciones, por eso son letales. Ahora que tenemos claro eso, tenemos que especificar dos cosas muy importantes de por qué cualquier esnorcalista incauto no es asesinado inmediatamente por el rayo sonoro de los camarones, o de belugas o cachalotes que son igual de escandalosos. En primer lugar, los decibeles no funcionan igual en el aire que en el agua, porque sus propiedades mecánicas son diferentes. Eso hace que los 200 decibeles de allá abajo equivalgan a 174 decibeles aquí arriba, lo cual sigue siendo bastante ruidoso, considerando que esa amplitud de onda aún podría destrozar nuestros timpanos. Aquí es donde también importa el contexto de la fuente de sonido. Por ejemplo, los cachalotes lanzan cliqueos de 200 decibeles para ecolocalizarse, no para cazar o atacar humanos. Mientras que el poderosísimo pistolazo de los camarones chasqueadores tiene un rango de 3 milímetros de distancia, dado sus pequeños tamaños. Así es como para nosotros los humanos, sus chasquidos suenan más como palomitas explotando en el microondas que como un jet despegando a toda velocidad. Pero si fuéramos más pequeños y estuviéramos 3 milímetros a la redonda cuando chasquean una de sus pinzas, nos noquearían cual explosión de película de Michael Bay, lo que convenientemente les sirve a los camarones pistola para conseguir comida. Y aunque no son letales para los humanos, el ruido de fondo que crean en el océano sí ha intervenido en nuestras actividades. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Los submarinos norteamericanos que utilizaban sonares para escanear el fondo marino usando señales de sonido, muchas veces llegaron a registrar el ruido de estos camarones, el cual interfería con sus mediciones. Y no solo nos afecta a nosotros, sino también a muchos animales marinos que también dependen del sonido para alimentarse, aparearse o navegar como lo vimos en el caso de los cachalotes. Y aquí es donde el famoso calentamiento global viene otra vez a arruinarnos la fiesta, ya que un equipo de investigadores de The Nature Conservancy de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, liderados por la ecóloga marina Ashley Lillis, encontró que mientras más cálida es la temperatura del agua en la que se encuentran estos camarones, más rápida se da la frecuencia que hacen sus chasquidos. Esto puede llegar a ser preocupante, dice Bob Disiak, oceanógrafo de la Administración Nacional de Océano y Atmósfera de Estados Unidos, o no, ya que justamente no sabemos cómo este nuevo paisaje sonoro submarino podría llegar a afectar las vidas de otros animales marinos que dependen del sonido en su día a día. Así que, ¿qué opinas, planetario? ¿Ya habías escuchado de estos animales y su increíble habilidad? Deja tus comentarios aquí abajo, dale like a este video y recuerda suscribirte a los vlogs más chidos del planeta Tierra. Yo soy Raiza Pila, reportando desde el océano. Y yo, Berni Bastien, su capitán planeta, y esto fue Planeteando. Este video fue posible gracias a una colaboración con EOS, una revista de la Unión Geofísica Americana. También queremos agradecer a nuestros increíbles Patreon. Y si tú también quieres ser productor de este increíble proyecto, recuerda que puedes apoyarnos en Patreon.com. Te dejamos la liga en la descripción. ¡Nos vemos en la que sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!